Música Buenos días, estamos hoy aquí en el sector 1 de Trapichito Haciendo una actividad deportiva y recreativa con el Consejo Comunal del Sector 1 Emanuel Martínez, Manuel, ¿verdad? Venimos haciendo una jornada deportiva durante todos los fines de semana en todos los sectores del municipio Plaza Mi nombre es Francis Rivas, trabajo para la comunidad, soy Consejo Comunal, la principal de hábito y vivienda Estamos haciendo unos eventos deportivos, primero, bueno, unos eventos de clínicas móviles y de salud Que trajo la Consejera Azul Miuro con nuestra comunidad Y ahora estamos haciendo un evento deportivo y cultural aquí en la aldea bolivariana Hoy tenemos el equipo de Trapichito, Kikimbol, las mujeres que están participando Las de, vuelvo y repito, sector 1 de Trapichito Y tenemos hoy como invitadas especiales a las muchachas de Ciudad Belén, la terraza 37 El equipo de Kikimbol femenino Trapichito, Kikimbol, las mujeres que están participando en la aldea bolivariana